Sin lástima y sin ira, el tiempo mecha, las heroicas espadas, pobre y triste, a tu patria nostálgica volviste. Oh capitán, para morir en ella, y con ella, en el mágico desierto, la flor de Portugal se había perdido. Y el áspero español, antes vencido, amenazaba su costado abierto. Quiero saber si aquí de la Ribera, último, comprendiste humildemente. Que todo lo perdido, el occidente y el oriente y el acero y la bandera, perduraría, perduraría. Ajeno a toda humana mutación, en tu herida lusitana, tu herida lusitana. Ajeno a toda humana mutación.